¿Cómo es vivir en trailas o casas rodantes? ¿Y dónde comprarlas en Estados Unidos? Si te encuentras en la búsqueda de trailas en venta o casas móviles en alquiler y no sabes por dónde comenzar a buscar, el día de hoy te traeré toda la información que buscabas, incluyendo una serie de precios estimados y dónde poder encontrarlas, trailas en venta con terreno, las usadas, también las que se encuentran en venta para vivir, las casas rodantes y muchas cosas más. Se sabe que conforme pasa el tiempo, más y más personas deciden mudarse de sus casas para vivir en trailas o casas rodantes. Una sala de estar un poco más pequeña de lo normal no es nada nuevo, pues con la difícil situación económica que viven muchas personas en la actualidad, parejas y familias que enfrentan terribles problemas financieros, se ven obligadas a reducir el tamaño de sus hogares. El costo de vivir en trailas o casas rodantes es muchísimo más bajo que el mantenimiento de un hogar tradicional, y con un poco de preparación es posible vivir cómodamente en una de estas durante mucho tiempo, pues aunque tu casa rodante no posea todas las comodidades que tiene una casa común, esta puede ofrecerte una vida bastante confortable y sencilla. A continuación te mostraré algunas de las mejores opciones para poder conseguir fácilmente trailers en venta en el territorio americano. Número 1. Oliver Travel Trailers. En este sitio web tienes todo lo que estás buscando a tu alcance, pues allí encontrarás fabricantes y minoristas para poder escoger alguno que se encuentre cerca de ti, además de que también te enseñará las condiciones de cada uno de ellos con una visita virtual en 3D, brindándote la mejor asesoría posible para que la compres. Número 2. Titan Factory Direct. A través de esta página web tienes la posibilidad de filtrar tus búsquedas por ubicación, y automáticamente el sistema te redireccionará al mapa de Estados Unidos para que puedas elegir la ubicación cercana a ti y comiences inmediatamente a buscar tu trailer. Número 3. MH Village. En MH Village también puedes conseguir tu trailer ideal, Nada más deberás acceder a su página web y tan solo haciendo clic en el botón de Encuentra una casa, verás todas las opciones disponibles. Luego de esto, encontrarás un buscador para que ingreses la ciudad, estado, código postal o el número del listado. Le das clic en Buscar y listo. Número 4. Alamo Home. Alamo Home es la opción indicada para ti si te encuentras en la búsqueda de una trailer usada y con mucha variedad de dimensiones, ya que si estás interesado, tan solo haciendo clic en la imagen esta te abrirá su página para poder detallar detenidamente cada una de sus características, el costo y la posibilidad de tener contacto directo con el vendedor de la trailer. Además, esta te ofrece la opción de filtrar la búsqueda por radio, habitaciones, cuartos de baño, entre otros. También te muestra una lista de trailers según el filtro de tu búsqueda, con una imagen principal y el costo de la misma. Si deseas conseguir trailers en venta con terreno que se encuentren cerca, las puedes conseguir ingresando a la página web de homes.trovit.com y en el lateral izquierdo podrás filtrar tu búsqueda ingresando a la ciudad de tu preferencia y automáticamente el sistema te mostrará todas las opciones que se encuentran disponibles para ti en esa ciudad o estado. Además, haciendo clic en Ver propiedad, podrás ver los detalles de la propiedad e imágenes de la misma, el precio y el plan. También puedes enviarle tus ofertas al vendedor de la trailer. Algunas personas se preguntarán dónde conseguir casas móviles cerca de su ubicación, pues definitivamente podrás conseguir casas móviles en venta en Crailist, en donde encontrarás un sinfín de modelos, desde las más antiguas hasta las más modernas. Por otro lado, en Zillow también lograrás conseguir una extensa cantidad de opciones ideales para ti, desde el color que más te gusta hasta las comodidades que deseas tener en su interior. ¿Cuál es el precio de alquilar trailers? El costo de alquilar trailers en Estados Unidos depende de factores como la antigüedad del vehículo y la clase, pero sobre todo, este último factor es el más importante a la hora de rentar una trailer, pues éstas se separan en clase A, B y C, en donde se refieren a la antigüedad del auto y el costo según el modelo del mismo. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado nuestro video, suscríbete y dale like.